Jornadas Culturales 2019 Soy del Carchi y mira que lindo En sus 39 años de cantonización Del 25 de Julio al 18 de Agosto Viernes 9 de Agosto, 9 horas Posta Ciclística, Salud y Pasión Inicia en San Juan de Lachas La Concepción, Juan Montalvo Y finaliza en el Parque Juan Montalvo de la Ciudad de Mira Y llegó la fiesta 15 horas, Gran Pregón de Fiestas Mira que lindo Por las principales calles de la ciudad 18 horas Noche de Talento y Juventud En el Estadio Galo Plaza Domingo 11 de Agosto, 10 horas Rodeo y Paseo del Chagra En el Estadio Galo Plaza 20 horas, Retreta de Bandas Con la participación de la Banda del Cantón Espejo Los Satélites Y Banda Mocha Luz del Carmen En el Parque Juan Montalvo de la Ciudad de Mira ¡Que viva Mira! Mira, cuna de arte, cultura y tradición Bienvenidos a nuestras fiestas Johnny Garrido Johnny Garrido ¡Alcalde!